La empresa AlerteGPS, tal y como prometió, ha sacado la versión 2.0 de WeCanGo, su estupendo avisador de radares para iPhone que recoge los datos de radares de .deinterés.es. Al arrancar el programa, lo primero que hace es conectarse con los servidores de AlerteGPS donde están una copia de los radares de .deinterés.es para bajárselos al equipo. Como podemos observar, el interface del programa ha cambiado radicalmente. En la parte superior nos aparecen cuántos coches y en qué rango de kilómetros están informando en tiempo real, en vivo, de incidencias del tráfico, radares, etc. En la pantalla de ejemplo vemos que hay cuatro coches en un rango de 40 kilómetros. Justo en la parte inferior nos dice cuántos miembros del sistema de AlerteGPS existen en este momento y estaríamos hablando de casi medio millón de miembros. Como vemos, el indicador de velocidad ha cambiado por uno con segmentos digitales y la pantalla en general tiene un look mucho más moderno y atractivo. Haciendo clic en el icono de las tuercas de la esquina inferior derecha de la pantalla accedemos a la pantalla de configuración. Vemos primero tres selectores que nos indicará si queremos un sonido cuando nos acerquemos a radares fijos, a radares móviles o a radares en vivo que recordamos son los que notifican otros conductores. También tenemos la opción Smart Mute que hace que no se produzca el sonido de advertencia si vamos al menos 20 kilómetros por hora por debajo del límite del radar. Además, en esta pantalla podemos controlar el volumen de los avisos y si queremos entrar o no en el sistema de radares en vivo. Si giramos la pantalla, veremos un indicador para activar o desactivar la vibración aparte del sonido cuando nos acercamos a un radar, un indicador para decir si queremos actualizar automáticamente la base de datos de radares y vemos que está actualizada en este caso el 9 de julio y luego una serie de selectores donde nos va a dar información de ayuda sobre cada una de las cosas de los eventos del programa. Podemos obtener información sobre el Smart Mute, sobre los iconos, los radares en vivo y que son los safety car, coches que circulan a nuestro alrededor informándonos de radares en vivo y la pantalla de acerca de donde está la información sobre el fabricante del programa. Pasemos ahora a ver los tres tipos de aviso que nos dará nuestro avisador de radares WICANGO. El primero es de punto negro que aparecerá con este símbolo que aparece en pantalla indicándonos como siempre la distancia hasta el punto negro. Un punto negro, como todos sabemos, es una zona de especial relevancia en el tráfico donde ha habido una mayor incidencia de accidentes. El siguiente tipo son los radares móviles que nos lo identifica con ese símbolo de ondas pero es que además nos indica con qué frecuencia instala la policía ahí ese radar con una, dos o tres estrellas. Como siempre nos indica la distancia, la velocidad del radar, en este caso 120 km por hora y si igualamos o superamos la velocidad marcada por el radar el indicador de velocidad nos aparece de color rojo en vez del negro normal. Esto quiere decir que estamos circulando por encima de la velocidad recomendada. Por último, tenemos los radares fijos que nos indican con ese símbolo nos indica la distancia hasta el radar, la velocidad recomendada, en el ejemplo 80 km por hora y en la pantalla de ejemplo vemos que este 53, que es nuestra velocidad actual aparece con el fondo negro porque no supera la velocidad indicada por el radar fijo. Si en cualquier momento pulsamos la pantalla de We Can Go aparece este menú de selección donde vemos que podemos informar de un radar en vivo ya sea móvil, fijo o un accidente de tráfico o cualquier evento que queramos reportar. Para ello haremos clic en la flecha correspondiente indicando si es en mi propio sentido o en el sentido contrario donde he encontrado este evento. Este evento se notificará a todos los equipos con We Can Go o sistemas de alerte GPS que tengan activado el sistema de aviso de radares en vivo. Como conclusión, decir que alerte GPS ha vuelto a superarse con We Can Go 2.0 ha mejorado infinitamente el aspecto de la aplicación una cosa que ya dijimos que deberían hacer en el primer vídeo nos ha mostrado en color rojo cuando estamos por encima de la velocidad del radar ha perfeccionado la pantalla de avisos en vivo y en general el programa funciona con una fluidez muy superior y siempre tenemos la ventaja de que sigue utilizando los radares de punto de interés, punto es eso sí, que bajamos desde los propios servidores de We Can Go que es una de las bases de datos más completas de radares de España. Podemos por tanto decir que alerte GPS se ha superado a sí misma y además ha cumplido su palabra porque prometió que la versión 2.0 también sería gratuita para los usuarios del iPhone. Muchas gracias a todos ¡Gracias!